Nosotros empezamos hace poco, digamos, para la actividad, como la cría de caballos es una cosa que tarda bastante años, más que los vacunos o las ovejas. Nosotros empezamos hace seis años criando caballos de deporte, la mayoría son para carrera, son puras sangres y algunos cuartos de milla. Bueno, tenemos en nuestro establecimiento, donde también vivimos mismo, en el Aras, Aras Itapé se llama, criamos pura sangre, tenemos un padrillo pura sangre y uno de cuarto de milla. Y bueno, ahora están saliendo los primeros productos, después de seis años, a las pistas y a las canchas, a ver qué producen, qué resultados nos dan y a partir de ahí veremos si tenemos que cambiar algo, vamos a ajustar, haciendo los ajustes. ¿Cuánto tarda un potrillo en estar listo como para ir a la pista? Y bueno, es casi un año de gestación, bastante más que una vaca, por ejemplo, y después está seis meses con la madre y un año más casi en el campo, ya con alimento, a lo último, y con dos años más o menos los agarramos, los agarramos ya de chiquitos para que sean bien mansitos, pero con dos años después se empieza a enseñar, a mansar, a subir despacito, personas livianas, como mis hijos, por ejemplo. Y bueno, y a los dos años y medio, tres años más o menos están listos para la cancha. ¿Y ya sacaron algunas, ya sacaron, digo, caballos que hayan competido? Sí, tenemos los padrillos que son muy buenos, que corren muy fuerte, y ahora los productos salieron, hasta ahora salieron dos y está por salir la tercera cría a la pista, que pinta bastante bien. Con los primeros dos no teníamos demasiada suerte, una era demasiado nerviosa y la otra le agarró un moquillo todo el invierno pasado, así que no estaba bien de salud. Y ahora vamos con la tercera, a ver qué resultado nos da. Estamos todos ansiosos ahora para... ¿Qué capacidad tiene el establecimiento? ¿Cuántos animales tienen pensado ustedes criar? Es un aras boutique, diría yo, son diez madres más o menos, y los dos padrillos, y cuando hace falta usamos padrillos ajenos también. Pero sí, es boutique, tampoco tenemos un campo grande, y encerrar ya para que salga bien a la pista del caballo, obviamente tiene que estar encerrado en caballeriza, come todo el día, tiene su trabajo diario, mucho cuidado, entonces es un trabajo grande, una inversión grande, por eso nos mantenemos boutique hasta ahora. ¿Y quiénes son tus clientes? ¿Te compran los caballos? ¿Los caballos son de ustedes? ¿Cómo es el circuito comercial? Sí, los caballos son nuestros y después se venden hasta ahora por la zona. Se venden o puede ser de chiquito, de potrillo, cuando dejan la madre, eso cuando obviamente salen más baratos, o si no de grande, cuando ya están enseñados y avanzados. Pero sus cualidades en la pista, digamos. Claro, claro, eso es la idea, después que debuten para el nombre de nuestro Aras, y después si el debut sale bien, salen a la venta. ¿Y por lo general a dónde se venden estos caballos? ¿En la provincia, afuera, en Brasil, a dónde? No, por ahora solamente en la provincia, sí. ¿Pero tienen expectativas por ahí de sacarlo afuera de la provincia? ¿De tener algún valor que pueda llegar a trascender la provincia? Sí, yo creo que sí, porque tenemos un padrillo con muy buen nombre en toda la región, Corrientes también. ¿Quién es el padrillo? Es un pura sangre que de nacimiento tiene el nombre Martignano Lan, inscripto en el Stuttburg, pero corre con el nombre Filu. Ahora ya es un caballo grande de nueve años, y ya está dedicado ahora a la reproducción.